¡Hola dulzuras! Bienvenidos sean a otra receta más. El día de hoy les traigo una receta bastante interesante. Prepararemos un postre de sólo dos ingredientes y son dos ingredientes bastante comunes. No vamos a utilizar ni grenetina, ni gelatina, ni siquiera maicena o algo para espesar. Ya verás qué receta tan más interesante vamos a preparar. Así que comenzaremos y pasaremos a los ingredientes. Para esta deliciosa receta utilizaremos cuatro tazas de bombones, pueden ser bombones pequeñitos, medianos, grandes. Necesitaremos dos latas de leche evaporada y estos serán todos nuestros ingredientes. Ya verás qué postre tan más rico, tan más delicioso. Así que pasaremos a la elaboración. Preparar este postre es lo más fácil del mundo. Vamos a poner en una licuadora, vamos a poner en el vaso de la licuadora las dos latas de leche evaporada y pondremos los bombones. Con cuidado para que no se caigan. Vamos a ir poniendo de poco a poco los bombones y vamos a dejar reposar durante tres minutos los bombones en la leche para que se hagan un poquito blanditos. Vamos a cubrir los bombones de la leche. Solo queremos que sumedezcan un poquito para que así sea mucho más fácil licuar. Ya pasaron exactamente tres minutos, así que vamos a licuar todo esto. Vamos a poner el vaso de la licuadora. Y ya estará lista nuestra mezcla. Yo sí la dejé licuando durante dos minutos. Es muy importante dejarla al suficiente tiempo para que se licue por completo. Y de aquí puedes verterla en un molde, en un refractario, en vasitos, en casitas, en donde más te guste. Yo voy a verter la mezcla en casitas. Y eso lo resta meter a refrigerar durante aproximadamente una hora para que así la mezcla espese y tenga una consistencia firme. Y una vez que están nuestros postrecitos les vamos a agregar chispitas de colores. Y así es como se ven nuestros postrecitos. Después de ponerles unas cuantas chispitas ya están listos. Vamos a ver qué consistencia tiene este postrecito sin ingredientes. Vamos a tomar un poco del postrecito para que vean qué consistencia tan rica tiene. Uff, qué delicia de postre. Cremosito. Vean qué consistencia tan deliciosa tiene este postre. Queda perfecto. Vean, es como una cremita. Qué delicioso postre. Bueno, ya vieron que la consistencia es un poco cremosita, como una espumita. No es líquida. Sabe bastante a bombón. La leche hizo que no estuviera tan dulce como es el bombón normalmente. Tiene un sabor agradable. Me encanta la consistencia que tiene. No es ni como un mousse, ni como una gelatina. Es más suave. Está súper rico. Una consistencia como de cremita. Yo creo que no te imaginabas que existiera un postre tan fácil con dos ingredientes tan sencillos. Este postre es ideal para prepararlo con niños. Lo puedes preparar para venta, para negocio. Y estoy segura que hacer todo un éxito. Bueno, hemos llegado al final de este video. En la cajita de información te dejo todos los ingredientes. Aunque sean dos, te los dejo aquí abajito. Al igual que en mis redes sociales. Te invito a que te suscribas y le des me gusta a este video. Para que así no te pidas ninguna receta. También te invito a que lo compartas. Eso es todo por hoy. Me despido. Te mando un besote enorme donde quiera que estés. Y nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal!